Ay, pues tú crees que entro a Twitter y otra vez, otra vez, colapsado el metro en la Ciudad de México, esta vez no fue incendio como las veces pasadas, pero atascada la línea 3 y la línea 2 también, parece que hubo fallas, personas están reportando que llevan 50 minutos o más, sin poder subirse a un tren porque todos pasan llenos, porque están pasando cada 18 minutos o más. Imagínate lo trágico que se vuelve para el día a día de las personas y eso que no es un momento que hay escuelas, porque sería mucho peor todavía y la verdad es que la Ciudad de México en ese sentido viven siempre al filo de la navaja, en todos los sentidos, porque si es agua, porque si es luz, porque si es el metro, en fin, todos estos temas de una ciudad que te da mieles y hieles, impresionante. Pero bueno, la importancia que el gobierno de la Ciudad de México verdaderamente ponga el correctivo necesario, es decir, cuántas tragedias se han vivido, cuántas faltan. Está cabrón que no lo hagan, la verdad, pero bueno. Y además, a ver, en este caso particular de la Ciudad de México, pues ahora ¿a quién le van a echar la culpa? Si el obradorismo lleva 15, 20 años gobernando la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, Alejandro Encinas, la presidenta electa, ¿no? Entonces, pues ahora ¿a quién le van a echar la culpa? Sí, terrible, la verdad es que sí es un gran tema. Pero pues, esa es la realidad del día de hoy, el metro de la Ciudad de México está colapsado, no importa cuándo vea esto, hoy está colapsado, porque lleva meses que no pasa un día sin que no haya una tragedia, un incendio o alguna situación lamentable en ese sistema de transporte tan necesario, pues qué tristeza. Vital. Vital. Vital para la movilidad de la ciudad. Pues sean bienvenidos a una nueva emisión de Las Comentadas, yo soy Carlos Vargas, como siempre me acompaña hoy el representante de Herat de la Torre, Mauricio Cuevas Galloso. Acá andamos, acá andamos, Carlitos, gracias. Bueno, pues empezamos la emisión de hoy. La calma ya se nos acabó, la paciencia ya se nos acabó, y ya no saben ni qué decirnos. Mire, lo que no nos quieren dar, que no nos den nada, pero que nos resuelvan esto, que nos quiten toda el agua. Tenemos ya dos plantas potabilizadoras de agua, estamos con embarcaciones trasladando a las personas, a sus casas, les llevan comida en la mañana. Vino la gobernadora Delfina, ahora la gobernadora hizo un comentario tan feo, que dijo, que para qué compramos aquí. Mi pregunta es, en qué momento el gobierno permitió que se vendiera, si se iban a venir estos problemas de drenaje. Llevamos 16 días en esta podredumbre. ¿Ustedes creen que esto es justo? De verdad, señor presidente Andrés Manuel López Obrador, le pedimos, le suplicamos que venga nuestro auxilio, porque su presidente de este municipio no hace nada. El pueblo los necesita ahora, no mañana. Ya perdieron todo, ¿qué más quieren? Que pierdan vidas para que pongan el pie en el renglón y nos den una solución ya real. Chalco, más de 16 días. Es increíble, pero además escuchar a las personas, la desesperación, o sea, algo verdaderamente increíble. Y luego esta parte en donde esta mujer le reclama a la gobernadora, que con cero sensibilidad política, como tantos morenistas de verdad, les dice que en qué momento se les ocurrió comprar ahí, es decir, de verdad se me hace un insulto. Pero, pero, a ver mi Charlie, la gente, las personas, por dicho, están contentos con esto. Es decir, fue arrollador el tema de la elección. Ahí está, lo tenemos, Iván. Los resultados de la elección de Chalco, ¿lo tenemos por ahí? Sí, es verdaderamente impresionante, impresionante, y están viviendo esta desgracia. Pero si mañana hubiese una elección, yo te puedo asegurar, asegurar de que nuevamente arrasaría Morena. Porque al final del camino, bueno, pues la gente, aunque esté en estas circunstancias, más allá de una gravísima inundación en donde las personas pierden todo su patrimonio, hay un tema bien cabrón, todo el tema de salubridad. Es decir, tú sabes lo que esto va a provocar, y como decías la vez pasada, están viviendo, y perdón, pero es la realidad, en medio del estiércol, de la caca, de todas las cañerías. ¿No crees que sea un tema de emergencia nacional lo que está pasando? Totalmente de acuerdo. Es una emergencia nacional. No veo que pueden pretextar, porque el gobernador anterior, Alfredo del Mazo, pues ya es aliado de Morena, ¿no? Está anunciado que es parte del equipo de la presidenta electa, Claudio Sheinbaum, la gobernadora actual de Morena y el presidente de la República. Oye, ahí está más claro que el agua, ¿no? Es decir, qué bárbaro, qué bárbaro. Tanto se especuló y se dijo en todo, mediáticamente, y en el café y en todos lados, en el Estado de México, obviamente en Ciudad de México, por la manera en que inciden los dos lugares, las dos ciudades, bueno, el Estado de México y la Ciudad de México, que estaba completamente encargado de los dados y que el gobernador había entregado al Estado. Pues ahí está, ¿no? Ahí está, más claro en el lado. Pero bueno, tienen gobernador de Morena, presidente de Morena y el presidente de la República en medio de esta circunstancia. ¿De qué se ocupa, Mauricio? Sí, no, no, no. Es impresionante, verdaderamente, lo que vemos y lo que está sucediendo. Oye, pero quedan seis semanitas nomás, seis semanas para que se vaya. Y de verdad que, así lo dice Lili Tellez en su participación en las mañanas con Ciro Gómez Leiva, pero es que yo creo que sí muchos mexicanos y mexicanas están contentos, pero no la mayoría. La mayoría está muy contento con el actuar del señor presidente. Oye, pero seis semanas, ¿y sí se va o nada más se va a home office? No, yo creo que sí se va. Yo lo veo ya cansado. Es decir, yo creo que sí se va a ir y también veo en la actitud de Claudia Shenwan que tiene los pantalones, las agallas para entrarle al parche. Esto, tal vez lo digo con un poco de ilusión de que las cosas funcionen padre y funcionen bien para México, pero yo creo que viene algo interesante. Por lo menos así lo deseo. Yo deseo que tengas razón, Mauricio. En el discurso, la presidenta no pinta que vaya a tomar un camino diferente. Pareciera, al menos en los discursos de hoy, que seguirá por la línea que ya le marcó el actual presidente, pero deseo que tenga razón. Sí, mira, bueno, evidentemente que es una mujer que le debe todo, todo, voto por voto, casilla por casilla, se lo debe Andrés Manuel López Obrador, sin lugar a duda. Es decir, quién era Claudia en algún momento, y con todo respeto lo digo, pero hablo en el tema político y en el tema, quien pusiera Andrés Manuel López Obrador iba a quedar de presidente o presidenta de la república. Eso era evidente. Yo no quito méritos, pero sí veo a una mujer inteligente con esta necesidad de, sobre todo para los egos y las necesidades de Andrés Manuel, de que en el discurso, este fin de semana se echaron su último recorrido, que ese es otro tema interesantísimo, el abucheo que le hicieron, sobre todo en Monterrey, al gobernador actual y en Jalisco igual. Interesante, pero interesante también ver, es increíble que cuando se para Andrés Manuel, es como el maestro que lo regaña, o como en aquellas épocas, el sacerdote que le dice, a ver, mis niños se calman todos y toda la multitud se calla. Entonces, por eso te digo, es decir, esto de Chalco que estamos viendo, pues no pasa nada, porque las personas, aunque ahorita están en la desgracia y es muy lamentable, pero seguirán en este rollo con la cuarta T y ahora el segundo piso, que veremos qué nos espera en el segundo piso. Bueno, pues con Chalco inundado en aguas negras y a seis semanas de que termine la administración de Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera otra vez atacó al Poder Judicial, agredió a los trabajadores, los insultó y otra vez se confronta con el sector empresarial. Esto me tiene súper molesto, la verdad me tiene indignado. La manera de faltarle el respeto, especialmente a dos sectores, al sector empresarial, que es el sector que genera el recurso, mucho del recurso de la economía para que este país funcione. Y los empleos. Los empleos, los micro y pequeños empresarios y los medianos, pero sobre todo en micro y medianos empresarios se mueve una cantidad de personas impresionante. Bueno, y la falta de respeto, hoy les dijo el presidente que eran unos paleros, que es lo menos que les ha dicho. Y ese es un sector, pero también el otro sector al que ha golpeado impresionantemente, es a la parte de los medios de comunicación. Es decir, no hay un medio que sea crítico, con exageración, sin exageración, con realidad o con certeza o a veces sin ella, que no despedace, que no mal hable, mal informe, ha polarizado y ahí nuevamente. Faltan seis semanas, gracias a Dios, para que se vaya. Espero que Claudia Sheinbaum, y me parece que por los diferentes eventos que hubo previo a las votaciones de la pasada elección, en esta interacción que tuvo con los empresarios, con los banqueros, en fin, yo creo que puede venir algo más sano, que no polarice y que no parezca, y lo he dicho muchas veces en otros espacios, que parecería, en muchas ocasiones, que los empresarios son los ladrones, los corruptos, los sucios, los... grave, gravísimo. Sí, sí, sí. Falto de respeto. Terrible. Pero a ver, sabemos cuál es su enojo con el Poder Judicial, ¿no? Desde anoche, a las doce de la noche, un sector de trabajadores del Poder Judicial cerraron las oficinas y entraron en paro para protestar por la reforma judicial, que tiene muchas aristas y es algo largo de analizar, pero con el sector empresarial, ¿cuál es el pleito? El pleito, en esencia, es que el sector empresarial, el domingo, o sea, ayer, en el transcurso del día, publicó un posicionamiento, una carta, en donde le pide al Instituto Nacional Electoral y al Tribunal Federal Electoral que, y quiero puntualizar, que sea su calificación para la toma de decisiones en el número de curules, para atenderlo fácilmente, que va a tener cada uno de los partidos, que no haya una cargada nuevamente hacia Morena de una forma desproporcional, pero que su decisión sea sensata, justa y apegada a la Constitución y a la voluntad del pueblo mexicano. Esto hizo que se indignara el presidente terriblemente y entonces salió a echar madres y hoy por la mañana sale también la Cámara de Comercio, no, la Cámara se me va, ahorita recuerdo, pero bueno, la homóloga, digamos, del Consejo Coordinador Empresarial a nivel nacional y entonces se le va al sector, a la yugular, ¿no? Entonces, y me da mucha risa porque él mismo en un discurso el domingo decía que la democracia era así, apertura, en fin, cuando dice que estaba defendiendo a los gobernadores abuchados y que la dictadura era todo lo contrario, que era la cerrazón a una sola postura. Yo dije, ¿se le está saliendo sangrando la lengua? O sea, ¿quién no se da cuenta? De verdad, ¿no? Sí, teniendo así su actuar. Vamos a ver qué dijo. Si teniendo esa información que la tienen, ellos deciden ir a una huelga, también están en su derecho. Nada más que van a servir de paleros a quienes forman parte de la corrupción en el Poder Judicial. Y de una vez también aprovecho para decir que lamento mucho el que el Consejo Coordinador Empresarial esté pidiendo que se viole la Constitución. En pocas palabras, están primero descarándose, están definiéndose por la corrupción y no quieren un auténtico Estado de Derecho, quieren un Estado de Chueco. Y es mucha prepotencia que los que se sienten dueños de México quieran tener a sus pies a jueces, a magistrados y a ministros. Porque el Consejo Coordinador Empresarial no son nada más los que representan a ese organismo. Son los más afortunados de México, que no dan la cara, pero son los que tienen a su servicio a ministros de la Corte. Me llama mucho la atención, Mauricio, que prácticamente él dice textual lo contrario. O sea, el Consejo Coordinador en su comunicación textualmente dice que lo que pide es que se respete la Constitución y la voluntad de los mexicanos y el presidente tiene el descaro de salir en la mañanera y decir que pidieron lo contrario, que pidieron que se viole la Constitución, aunque textualmente dice que lo que piden es que se respete. Claro. ¿No? Es que es su trabajo de manipular todo el tiempo lo que él diga. Y, híjole, sé que me puedo echar a muchos en contra y que no soy grato en estos comentarios, pero ¿sabes una cosa? Ahí aplica el dicho, el que paga, manda, papá. Y pues si él paga cada mes y cada dos meses su billetito a quienes les dan los programas sociales, no estoy diciendo que esté mal, pero la forma de manipular y de hacer está cabrona. O sea, de verdad es que estamos ante una situación que solo la historia tendrá la capacidad de poder dejar en claro la realidad de lo que está sucediendo. Y ¿sabes? Hay algo que a mí me preocupa mucho, Charlie, mucho. Y es en el momento en que Claudia Schemmer asuma el poder, la serie de problemáticas terriblemente graves que se van a venir. Porque no olvidemos algo que yo he venido comentando. Claudia no tiene ni de chiste la popularidad que llega a tener, o que sigue teniendo, hasta unos días de su salida, Andrés Manuel López Obrador. Entonces, verdaderamente me parece un tema muy, muy complejo. Pero bueno, ahí andamos. Muy difícil. Pasemos a un tema un poquito más amable y relajado para descomprimirnos. Mau, platícame, ¿tú alguna vez has visto Sailor Moon? Sí, claro, por supuesto. ¿Y no te da miedo volverte gay? No, bueno, estas son de las máximas de máximas, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama el Conacido? El Conachit. Conachit o algo así. Algo así, no sé. Financió, ¿no? Financió. Financió. Cuéntanos. Mira, más de 100 mil pesos se fueron para financiar una tesis. Oye, que a cada chavo que se graduara le dieran sus 100 mil. Le dieran sus 100 mil pesos. Sería maravilloso para arrancar. Sí, claro. Pero, a ver si la tenemos por ahí. Pero, para no decirte mentiras, te voy a pasar el dato más exacto. La tesis se llamaba... Sailor Moon me hizo gay. La subjetividad e identidad del hombre gay millennial mexicano desde el consumo de Sailor Moon. No, bueno. Verdaderamente patético. 100 mil pesos para 10 entrevistas para esta tesis que aceptó el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. ¿No? Tuvo a bien aceptarla. Tuvo a bien aceptarla. Estuvo en su repositorio. Yo cuando lo vi no lo creía. Dije, no, esto es mame de ex Twitter. No puede ser cierto. Yo me metí al repositorio del TEC de Monterrey a buscarla. Ahí estaba. Después, lo quitaron con justa razón. Se les vino todo encima, claro. Pero, por supuesto, digo, yo estoy considerando ir a pedir que me devuelvan mis colegiaturas porque ya bajó mucho el prestigio de los documentos. Es complicado, pero bueno, se da en este momento histórico y en este momento de evolución lo que tenemos que ver todavía y oír, ¿no? Está verdaderamente impresionante. Pero bueno, terriblemente. Otra cosa, este, ayer fue el cumpleaños de don Alex Huerta. ¿Lo conoces? ¿Te acuerdas de él? Alex Huerta. Don Alex Huerta, lo felicitaron ayer. A ver. Enseñanme, Iván. Ahí está. Eso es todo, chingado. Ahí está. Guapo. Alex Huerta del Valle cumplió cumpleaños, ¿verdad? El 18. Muy bien. Una felicitación. Que vaya un abrazo. Que vaya un abrazo a don Alex Huerta. Sí. Muy bien, muy bien. Oye, y el tema del informe del gobernador. Vamos a terminar con el tema del informe. ¿O nos falta otro? No, creo que, digo, que me voy a cerrar. Bueno, sí, sí nos falta otro, pero vamos. Qué broche de oro. Pero bueno, este, ¿cómo viste? Este, pues, yo me quedé buscando la austeridad de la que tanto hablan. Este informe estuvo ostentoso. Muchísimas pantallas. Muchísima gente. Ya como es habitual, muchos de los asistentes no iban por voluntad propia. ¿No? Ya casi, casi les faltaba llevarlos a punta de pistola. Se veían descontentos muchos entre el público. Y de ahí, bueno, pues, más allá de eso, el discurso, pues, casi indistinguible de una rutina de stand-up muy mala, ¿no? Sí, definitivamente. ¿Qué te puedo decir? Hace rato escuché a un compañero comunicador que decía, y fue gobernador de Veracruz, y después dijo, bueno, trabajó en el gobierno de Veracruz, y me hizo mucho sentido. Claro que no ha gobernado nada, no tiene ni pies ni cabeza. Se sentó en la silla, se puso el sombrero, se colgó el gafete, pero... Oye, pero de los asistentes interesantes fue el buen Manuel Huerta, que la verdad es que, hombre, y siempre lo digo, polémico en muchos sentidos, pero me parece bien fajado el pantalón sus críticas nuevamente, ¿no? Y sobre todo en el informe, cuando fue entrevistado, critica duramente, entre otros comparativos que hace, volvió a sacar lo del Pirata Fuentes, que no entiende esa inversión, cosa que es real, y volvió a sacar que no es posible que Oaxaca haya realizado con el presupuesto, entiendo que a eso se refiere, con el presupuesto que tiene el estado de Veracruz en relación al estado de Oaxaca, que haya realizado en tramos carreteros y en infraestructura tantos miles de miles de kilómetros en comparación a lo que sucedió en Veracruz, y esto hace un tema muy interesante, porque ha sido un hombre crítico, y comentaba yo hace algunos días, que yo creo que no lo va a dejar ir vivo, ¿no? Que sería muy interesante y muy aplaudible para Manuel, que le siga poniendo los acentos a las cíes, o ¿cómo se dice? Los puntos a las cíes y los cruces a las tés. Así es, para que haya justicia, para que haya justicia, que las cosas sucedan, y junto con él muchos más, y otro presente, hablando de todo un poco, fue Casarín, que ya le puso fecha a su salida, que dice que se va a más tardar el 15 de septiembre, va a pedir su licencia, su salida. Otro hombre polémico, que a mí siempre me ha generado muchas dudas, ¿cuál es su postura real frente a la futura gobernadora, Rocío Nale? ¿Cuál va a ser su posición? Va a ser muy interesante, pero también creo que esto que dicen que le van a dar la representación de la Secretaría de Gobernación en Veracruz, pues es un espacio, él evidentemente ha querido manejar, que va a ser poderosísima esta Secretaría. Yo era la Secretaría, perdón, no es una Secretaría, es una dirección, no tengo el dato, una representación, que no tiene un presupuesto ni de chiste con lo que manejó acá, ni el poder, ni el equipo de trabajo. O sea, hay muchos que la consideran algo simbólico, casi honorífico. Sí conocen las oficinas. Las oficinas están pasando Plaza Américas, en donde puedes tomar el camino hacia Arco Sur, ahí hay un espacio, un triangulito de un espacio que dice CEGOV, Secretaría de Gobernación, es decir, pero bueno, vamos a ver qué pasa, va a ser interesante. Vamos a ver qué pasa, me parece digno de aplaudir la actitud de Manuel Huerta, la verdad es que ser crítico en un partido donde la crítica no es bien recibida, por los opositores, mucho menos desde el interior, como dices, hay que tener los pantalones bien fajados para hacer esos señalamientos. Tiene un arma mortal, Manuel. Evidentemente, él ganó la elección a la candidatura interna de Morena. Sí, la preferencia de la militancia era para él, eso lo hace muy poderoso, y dos, a pesar de que le ofrecen una posición y luego otra y luego otra, y creo que lo dejan hasta abajo, él es el responsable de que existieran muchos, muchos miles de votos por el trabajo que había hecho en tierra, sobre todo, para Rocío Nale, a la gubernatura y, por supuesto, a la presidenta electa de México. Entonces, teniendo este poder real, es el poder dado, es el poder real que fue a través del voto, entonces ahí se vuelve interesante esta parte. Sí, claro, en parte por eso es que se atreve, ¿no? Oye, yo decía que ya nos íbamos, pero ¿qué onda con el paro del Poder Judicial? Empezamos un poquito con eso, decíamos que es digno de analizarse, pues sí, hay una inconformidad importante, no solo de los trabajadores del Poder Judicial, que son los que de forma más vocal están ejerciendo ahorita con este paro, ya hay una convocatoria para, me parece que a partir del miércoles, De hecho, el miércoles van a hacer una votación de alrededor de 1.600 personas que están dentro del Poder Judicial, obviamente los jueces y los magistrados, y van a hacer una votación para tomar la decisión si se van a un paro nacional definitivo, que yo creo que sí va a suceder, y que va a poner al Estado en una situación muy compleja por todos los procesos legales, y si ya cierto es, hay un rezago dentro del Poder Judicial impresionantemente grave, en donde la justicia ni es pronta, ni es expedita, ni nada que se le parezca, nada que se le parezca, dicen que van a atender los casos graves, pues a ver, ¿qué es un caso grave? Es decir, entiendo que dentro de las normas jurídicas y las apreciaciones jurídicas, un caso grave puede ser algo penal de alta tema, ¿no? Pero es tan grave la señora que su marido está dentro porque madrió a su compañero en fin de semana y lo metieron a esto y lo procesaron o lo van a procesar, y entonces todo se queda paralizado, o sea, grave es todo lo que sucede en el Poder Judicial, una reforma, Carlos, que a mi juicio, por supuesto, que es urgente, urgente realizar, tiene sus asegúnes, acá en NBTV hemos tenido, en NBTV, diferentes charlas con expertísimos mujeres y hombres hablando del tema, de cómo se considera la reforma, y no es ni blanco ni negro, es decir, habría que hacer un consenso, lo que parece nuevamente dentro de las imposiciones de Andrés Manuel es va como yo quiera que vaya, ¿no? Y eso es lo que lo vuelve muy complejo. Y la realidad de cuáles son los sucesos puntuales que van a hacerse, es tanto el dime y direte que no acaban de ser claros. Se vuelve, sobre todo en el ámbito de la parte de los juristas, a veces hablan con tanto tecnicismo, con tanto tema, y de los académicos igual, en donde se vuelve complejo que los comunes y corrientes como tú y yo podamos entender a ciencia cierta y a fondo cuál es esta reforma que se está proponiendo, ¿no? Yo escucho de un lado y del otro y me parece que yo estoy en una confusión, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Mira, te concedo por completo que es necesaria una reforma al Poder Judicial. Una reforma. Yo no creo que sea esta la reforma que necesita el Poder Judicial. Si necesita una reforma, habría que consensarla, como dices, cuál es la reforma que necesita, que realmente dé los resultados que necesita México, ¿no? Efectivamente, hay voces encontradas, pero la realidad es que hay bastante consenso entre los expertos que no son orgánicos del régimen. Hay un pequeño sector de expertos que están totalmente entregados al régimen. Es el caso del exministro Estadístico Saldívar, que ya no le queda nada de dignidad para atreverse a estar emitiendo opiniones, pero ahí lo sigue haciendo. Pero fuera de eso, todos los externos sí tienen como consenso una crítica muy fuerte a esta reforma y la crítica central que hace tan peligrosa esta reforma en la que me parece que todos los expertos, no los ciudadanos de la calle como tú y yo, que nos falta mucho bagaje para entenderla a fondo, pero los especialistas coinciden es que es una reforma hecha para permitir que el poder político influencie los resultados del poder judicial y eso es un grave riesgo para la democracia. Eso es lo que no se puede permitir. Ninguna reforma que se haga al poder judicial debe permitir que de forma política se influencie en los resultados del poder. Sería gravísimo, sería peligrosísimo, ¿no? Entonces, sí, hay que reformarlo. Me preocupa también que es una de las concesiones que ya el día que tomó su... que le entregaron su acta de mayoría a Claudia Sheinbaum, en su discurso, esencialmente, y fueron la nota de ocho columnas de todos los periódicos nacionales y algunos internacionales, en donde dijo que la reforma del poder judicial iba. Es decir, es darle como su último premio a los pinches blanquillos del señor presidente, ¿no? La verdad es que tiene sus aristas este tema y a mí me parece que debemos de estar mucho mejor informados todos los ciudadanos, pero de una forma simple y sencilla, ¿no? La presidenta, y si es la presidenta electa o la presidente electa, porque ese fue otro... Sí, bueno, a mí me da una hueva esa parte de que presidenta, presidente... Sí, es decir, esa parte me parece terrible. Oye, ya nuestro productor ahí, Ivancito, ya estamos, que ya nos pasamos... Que ya nos colgamos y todo. Aquí podríamos seguir, pero yo ya quiero ir a comer. Ya nos toca ir a comer. Pues mira, a mí me da lo mismo, la Real Academia dice que... ¿Ira a comer? No, no. Que sea presidente, que se le diga presidente o presidente, no hay ningún problema. La Real Academia Española de Lengua dice que las dos son correctas. A mí, con que no sea la sirvienta del expresidente, todo está bien. Yo creo que no lo va a hacer en lo absoluto. De verdad, yo sí tengo, y queda más que claro, creo, tengo fe, tengo fe en que haya un buen gobierno. Esperemos que así sea. Deseo que tengas razón. Ojalá, ojalá por el bien de México. Pues nos vemos. Concluimos. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Una vez más, como siempre, la mejor opinión la tiene usted. Nos vemos en la próxima. ¿Amante de las noches en la carretera? ¿Buscas ese combustible que te impulse aún más lejos? Aquí no solo te ofrecemos combustible, te garantizamos litros completos en cada tanque. Ferche Gas, aprovecha el performance de tu auto en cada gota. En Ferche Gas, entendemos tu pasión, donde cada curva es una historia por contar, y cada destello una experiencia única. ¡Suscríbete al canal!